No es solo una cuestión de lecciones No dije este mundo, pero aprendí a querer Pero si insisto, yo sé muy bien que te accedí Pero si insisto, yo sé muy bien que te accedí Si estas palabras te volvieran ser feroz Si tu armonía te ayudara a crecer Yo sería tan feliz en el mundo Que moriría a rodillar a tus pies Pero si insisto, yo sé muy bien que te accedí Pero si insisto, yo sé muy bien que te accedí Yo sé muy bien que te accedí ¡Gracias! 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 Gracias.